La 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 Juerita Mix Al Nuevo Vamos a bailar a vestido de Master Boy Iniciamos esta noche Sonido Master Boy Vamos a bailar Wolfgang Revolvium Viamatrona Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Aquí iniciamos Alfredo Pellet en acción Oye que sabor Bienvenimos Ya llegamos contigo Vélez, ya nos reportamos Con tus cejados Organización W Todos amiguitos y salsa Esa noche Masterboy Vamos a iniciar a bailar Hoy en diciembre con Alfredo Vélez Sonido Masterboy Siempre de corazón La mejor de las organizaciones W de corazón La llegaron internacionales Chicos canadienses Todos amiguitos y salsa Publicidades VAU Papa, la ratón y Moisés Junior La Morena Mix El Semón y la Madre, el Amarillo Para el Vélez y la Hermosa Rócolio Vamos a bailar Va para el señor Esbodio Alonso Para Esbodio Alonso Toda la familia Pérez Que todas son de chiquita familia Gracias Oye que sabor Masterboy Vamos a iniciar a bailar Que rico el cafecito Ya tenemos listo a la barra Tenemos pues a la barra Y dice Oye lo Masterboy Ya llegó la hermandad de Vélez Masterboy Las calas Chicas de corazón No besan Los de mi niña Samurai Todos inseparables Breve Ondequiles Esta noche El famoso Goku Oye Bueno Ondequiles Vamos a bailar Masterboy Aquí iniciamos Buenas noches Aquí iniciamos Esta la máxima potencia Banda de iluminación y video Sonido Masterboy Todas las bandas que te apoyan Masterboy Masterboy Chicos canadienses Llegaron casi guapos Tenillenta Van para el famoso Astuart Vario y Luz de Luna Víctor, Vos Loco, Sol 17 De las malas organizaciones Decepcionados Y hacer plus Señores del mar Primero motiles Panamagos de la Colombia Donde sea pobrecita de Spau Vamos a bailar Vamos a bailar Iniciamos La perda Vaya que el sabor Vaya que el sabor Así iniciamos Vaya que el sabor La organización W Para las famosas cazuelas La locamala misión de Bariel Wicho Garita Siempre más el boy de corazón En la moda te vas a volar Por la chela te vas a empedar Oye más el boy te venimos a apoyar Organización siempre del futuro Masterboy Oye En el cielo de Puebla Esto es Puebla Y Clasca Vamos a bailar Esa noche el masterboy Está donde está técnico Todos activos Masterboy Vamos iniciando Vamos a la pista para la noche Aquí iniciamos La aldea perfecta Maestros Cumbia Cumbia Esto inicia Vamos a bailar Cumbia 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 Esa noche la música exclusiva De sonido masterboy Para ustedes Bienvenido Masterboy Masterboy Para mi gran hermano Para mi gran hermano El famoso Amor es Llamas En ese bonito programa En ese bonito programa Y pues me da mucho gusto Que la gente ya poco a poco Se vaya dando cita Me da mucho gusto Que la gente poco a poco Pues se va acercando Poco a poco se va reuniendo Vamos a tener una velada Súper excelente Súper especial Hoy 24 De diciembre del año 2015 Benditos a Dios El año se fue rapidísimo La verdad Y bueno La vida La vida sigue O más bien Los que nos vamos Somos nosotros ¿Verdad? Porque el tiempo ahí está Damas y caballeros Quiero desear a todos ustedes Una muy feliz navidad Que Dios me los bendiga Un préstamo año nuevo Y bueno pues vamos a pasándola Súper chévere Por ahí contamos Por ahí Allá en la parte de adentro Pues muchísimas gracias Nos estaban obsequiendo un cafecito Desde que llegamos muy temprano Nos dieron de comer Gracias Gracias por esos ricos Y sagrados alimentos Gracias Compartimos el sal Y la tortilla El sal y el pan Hoy con ese público Muchísimas gracias Allá Están dando unos tamalitos Están dando un cafecito calientito Riquísimo Y por supuesto Un rico aguinaldo Gracias A todo ese público hermoso Y bueno damas y caballeros Vamos a iniciar con la música A partir de ese momento Vamos a empezar a bailar Con toda la música Que ya poco a poco Van solicitando Toda la música Que bueno pues está sonando fuertemente En toda la ciudad de Puebla Vamos a presentar a continuación Un tema Que causó mucha Pero mucha sensación A nivel República Mexicana En el año Dos mil catorce Y dos mil quince Desde單 grazas Y dos mil quince Vamos a instalar Gracias.